En la problemática por la tenencia de la tierra en Cali, hoy los líderes del Jarillón del Río Cauca recriminaron el accionar de la Procuraduría que ha privilegiado a quienes desean desalojar a los habitantes de esta zona de la ciudad. Teresa Jurado, vocera del sector Venecia Las Vegas, exigió que el Ministerio Público los tenga en cuenta. Que para poder que la Procuraduría llegara a enterarse del problema que estamos viviendo, tuvieron que pasar muchas cosas, muchas violaciones a los derechos humanos, y solicitar que la Procuraduría estuviera presente. La reubicación de las familias en condiciones dignas y la garantía de que continuarán con sus unidades productivas que según los habitantes del Jarillón están legalmente constituidas y generan empleo, son las peticiones que no ha cumplido la Alcaldía. Nos hicieron unas visitas al terreno, se comprobó que hay empresas, que hay grandes empresas en el Jarillón, que tienen cámaras de comercio, pagan servicios, se comprobó, la Procuraduría se comprometió con nosotros. Sin embargo, el personero Héctor Hugo Montoya aseguró que las personas que habitan en el Jarillón lo hacen de forma ilegal y que el plan de la Administración Municipal no está diseñado para dar vivienda. Son 50 años de silencio administrativo, entonces omisión. Son personas que no han adquirido un derecho, pero que sí se han asentado allí y que de alguna manera ha sido por omisión del Estado. Esta confrontación entre Teresa Jurado y el personero evidenció, según Diómer Augusto Orozco, líder del Jarillón, el discurso falaz que emiten las dependencias de la Alcaldía que acomodan los hechos a su conveniencia. Son respuestas a medias y a mañadas. Los habitantes aseguraron que si el Ministerio Público continúa ignorándolos y no les cumplen con lo justo, ellos no se irán de sus predios. Pues estaremos dispuestos a dar la pelea hasta lo último, así vuelvan a ser como lo hicieron hace años con el ESMA, con más de 500 hombres del ESMA, pero estaremos dispuestos allí. Los líderes del Jarillón afirmaron que están dispuestos a conciliar y esperan que la Alcaldía esté en la misma actitud, cumpliendo con la Constitución.